Me encuentro con unas mujeres cordobesas que de verdad, ya me dirán si son cordobesas, ¿son cordobesas las dos? Sí. Fortinense. Fortinense, pues las dos de las altas montañas y buena es Lili y Ada y ellas son parte de un organismo, ¿cómo le podemos llamar? Una agrupación. Una organización. Organización. Dependiente, voluntaria. De ecologistas de aquí de la región que la verdad es que están haciendo un cambio por la sociedad y esta vez nos van a enseñar a cómo ayudar reciclando y esto me parece fenomenal porque es como un ayudar al planeta al mismo tiempo que están ayudando a personas con educación y por eso quiero que nos expliques, Lili, de qué se trata. Bienvenida. Pues muchas gracias por la oportunidad, Ale, de venirlos a visitar aquí a sus nuevas instalaciones. Y bueno, mira, todo esto surge de un compromiso social. Yo pertenezco a una asociación que se llama Mesa Redonda Panamericana. Esta asociación que tiene presencia desde Alaska hasta la Patagonia tiene presencia aquí en Fortin. Hay un comité de ecología y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para apoyar al medio ambiente? ¿Cómo podemos nosotros contribuir? Y resulta que de ahí se derivó un proyecto muy interesante porque nosotros, otro de los objetivos de la asociación es becar a chicos de escasos recursos para que puedan estudiar desde la preparatoria hasta concluir sus estudios universitarios. Les damos una cantidad mensual y al principio nosotros solicitamos apoyo de la sociedad civil para quien quisiera contribuir económicamente, pero resulta que, bueno, pues eso también llega un momento en que se agota. Entonces, ¿de qué otra manera podemos llegar recursos? Y justo vino esta idea de la basura limpia. No es lo mismo que yo te diga, Ale, me das 100 pesos mensuales a que te diga yo, Ale, ¿me podrías regalar los residuos que tú generas en casa? Y tú me digas que sí, que cuáles, y yo te voy a decir, bueno, pues recibimos cartón, archivo muerto, PET y también aluminio. Entonces, a partir de esta comunidad que se ha hecho de gente muy interesada en apoyar a chicos que quieren seguir estudiando, pero también apoyando a la ecología lo hemos sacado adelante, Ale. Impresionante, la verdad es que me lo dicen y hasta la piel chinita se me pone, porque uno no creería que con lo que para unos es basura, para otros es una carrera universitaria, Ada, ¿qué piensas al respecto? No, bueno, pues yo reforzando la parte que he platicado con ustedes desde la primera cápsula, que hay que generar conciencia y la conciencia es dar un conocimiento, apropiarlo y de ahí generar acciones concretas, sobre todo de ayuda a los demás, que esta es la finalidad de nosotros. Claro que sí, y por ejemplo, yo sé que ya todos nos están viendo y se están emocionando como yo, ¿a dónde nos dirigimos? ¿a quién le hablamos? Porque queremos dar esos residuos para que la gente, los niños sigan estudiando. Claro que sí, Ale. Te puedo dejar el correo electrónico de la mesa, que es un primer contacto, y también mi número personal para que podamos recibir esa ayuda que se necesita. Hay muchos chicos ahí que necesitan este apoyo y que lo podemos hacer. Y justo es lo que nos une con Ada, este sentimiento de comunidad y de poder apoyar a la sociedad. Y eso les decía, que mientras más entrevisto a personas, me doy cuenta que los buenos sí somos más, y sí nos estamos uniendo, y estamos jalando juntos, y miren, qué mejor que ya hacen esto como producto final, y bueno, también se pueden comprar con ustedes mismos, como es todo el círculo, ¿no? Mira, más bien, este es un esfuerzo personal, porque en casa, pues, con este trabajo de separación de residuos, nos dimos cuenta también de que, pues, hay telas que te van quedando de otros proyectos, las mamás que tienen chicos en la escuela, pues, sabrán que luego nos encargan algo y nos van quedando sobrantes. Bueno, pues, decirles que esto es lo que podemos hacer. Esta es una funda de almohada elaborada a partir de retazos de tela, que ese es otro tema ahorita, la industria de la moda y todo lo que está quedando de, pues, de rezagos ahí de moda. O sea, ¿qué hacen con todo eso? Bueno, es una manera. Aquí tenemos una maceta, es a partir de una lata de esas que luego compramos, exacto, de alimentos, y que va forrada por yeso. Luego, a veces, el plomero nos hace una obra y se queda ahí el medio kilo de yeso. Y luego hasta se reseca, se moja, ya no sabemos qué hacerle, aquí está una opción. Lo podemos hacer, y bueno, si le agregamos ahí una frase de quino, y sirve como decoración. Y bueno, lo que tú dices, puede ser un proyecto emprendedor también para mujeres que cosen, por ejemplo. Claro, sí, sí, que todo puede ser remunerado al mismo tiempo que ayudamos al planeta, porque solo tenemos esta casita, hasta ahorita no se sabe de otra. Así que ya, a poner manos a la obra. Lili, Ada, gracias por estar con nosotros. Al contrario, les siempre agradecidísimas por su interés. Yo creo que estos espacios que nos dan son una muestra del compromiso social tan fuerte que tiene Televisa Veracruz con todo este esfuerzo de nosotros. Gracias, gracias Lili también. Gracias, gracias. Y nos vemos por Telever.